Un juez penal con control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y envió a la cárcel a Víctor Manuel Mondragón Vanguera, agente de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Distrito de Buenaventura, en el Valle del Cauca, por su presunta responsabilidad en el delito de concusión. El servidor fue capturado en flagrancia el pasado 11 de abril por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y Unidades del GAULA de la Arba Nacional, cuando presuntamente recibía el pago de 160 mil pesos de un ciudadano, a quien días antes le había hecho exigencias económicas para no imponerle un comparendo. Durante la audiencia, el agente de tránsito Mondragón Vanguera no se allanó a los cargos.